...en el campo de la Argentina, lo cierto es que prefirió jugar la pelota con las manos, ahí no con... Respira la Argentina que tiene un Scrum en su favor. Está agarrando Irlanda, 10 a 8. Longo que se levantó, ya lo ayudan sus compañeros. Meten empuje, se fueron al piso. Pichot para Hernández. La bomba de Hernández. Es buena, es buenísima. Hiki cometió no con ya. El tacle de los Pumas, y a recuperar esta que es importante. Pero me parece que quedó del lado Irlandés, no. La tienen los Pumas, con Juan Carlos Hernández 9. Con Agulla, vaya Agulla. Agulla que intenta. Buscó compañía, buscó no aislarse. Y ya la acomodó de su lado. Llega Celso. Pichot, corto, con Roncero. Derrumba rápidamente Irlanda, no quiere que la Argentina haga una plataforma de empuje allí. Pichot, Hernández con otro drop. El remate de Hernández que va... ¡Dentro! Los Pumas arriba otra vez. 11 a 10 ahora. Y el partido no da respiro. John Aglomo aplaude. En la platea del Parque de los Príncipes, Petra a su costado. Otro drop, Hernández en el encuentro. Argentina otra vez arriba. No hay respiro en el Parque de los Príncipes. La Argentina gana por uno. Casi 36 del primer tiempo. Longo preparado para recibir. Hernández que le da. Ahí le pegó a Hernández. Murphy. Lo tiene a Lemmy cerca. Murphy, seguro Murphy. Sí. Él también busca con una bomba. Hernández. Mark canta. No sé por qué Irlanda, teniendo una apertura que es diestro, hace las salidas para su lado derecho. Teniendo en cuenta que es mucho más fácil para la apertura contrario, en este caso Juan Martín Hernández, pegarle de este lado que del otro. Uno suponía que para hacer las salidas cortas, Irlanda las implementaba para el lado derecho. Jiki no tenía pase. Tiene una buena zurda Jiki. Longo, con seguridad. Hernández que la tiene. Hernández que busca con ese rastrón. Puede jugar Felipe. Y la tiene Aracete. Y va Nacho Fernández Lobe. Busca Hostiglia. Sí, Hostiglia. La tiró atrás. La tiene Longo. Ahora Roncero. Ahora Pichot. La juega Pichot. Corre Reda. Lo tocaron a Pichot en la carrera. Bagulla. No vieron nada. No vieron nada. Pase forward. Referí. Y de esta jugada abierta se viene Irlanda. Lo taclean bien a Wallace. Llegaba Borges. Era jugada de try para la Argentina. Ya son dos jugadas de try para la Argentina. Y termina el concierto sofocón para los Pumas. Porque recupera Irlanda y se viene con todo. Ogara va a usar el pie. Le pica favorable a quién. A Hernández. No, a Corleto. Corleto para Hernández. Hernández que se la juega. Sigala Hernández. Y la ganó Hernández. Y va Celso. Copetea Celso. Vaya Celso. Vaya. Y los Pumas van. Y van por el sector más corto donde va Felipe. Felipe gana metros. Nacho Fernández no es. Sigue atacando a la Argentina. Que haya trae ahora. Va Albacete. Se dio vuelta. Consigue defenderla. Ahí viene la apertura. Hernández. Corleto. Longo. Agulla. Trae. 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 Trae de los Pumas. Trae de los Pumas. Horacio Agulla. Era el momento para la Argentina. Había desperdiciado un par de situaciones. Hasta que la jugaron bien con las manos para que termine Horacio Agulla. El hombre de Indú. Uno de los amateurs que tiene este equipo. Uno de los que juega en el rally de Buenos Aires. Hernández es un monstruo. Sí, la gana Hernández. Estaba mal parado Irlanda. No tenía nadie en el fondo. Y se armó ese ataque de la Argentina. Que termina en el trae de Agulla. Segundo trae para los Pumas. Que ganan por seis. Rulo Alejandro. Sí. ¿Saben qué contentó Sullivan cuando le preguntaron por Hernández? ¿Qué dijo? Desde que juega de diez. Argentina juega otra cosa. Es uno de los mejores del mundo. ¿Está claro, no? Sí, señor. Por eso queríamos que Hernández juegue como diez. Porque le podía dar ese toque que este equipo necesitaba. Lo veo Enrique Pichot saltando como loco en la tribuna. Saltan y saltan los Pumas. Luego del trae de Horacio Agulla. Va el disparo de Felipe Conte Pomi. Palo y adentro. Para que haya todavía un margen mayor en esta victoria de los Pumas. Diez y ocho a diez anti-Irlanda. Qué trae importante este de Horacio Agulla para la Argentina por el momento del partido. Porque estamos llegando al cierre del primer tiempo. Porque Argentina aumenta la diferencia. Gana por ocho. No solo gana, sino que también está a dos traes de conseguir el primer puesto en el grupo. Y evitar a Nueva Zelanda en los cuartos de final. Bien, Longo. No se pelee. Roncero. Hernández ahora. Al lateral que se termina el primer tiempo. Queda una pelota más. Ahí va el golazo de Felipe Conte Pomi que metió la más difícil. Sí. Se paraba para gritarlo. La mamá de Pichot allí atrás. La gana o Calas. La gana a defender esta. Es muy importante esta pelota. Quiere filtrarse Darcy. Buen tackle de los Pumas allí. Fíjate que llega Hernández sobre Darcy. Hernández también está tackleando muy bien por el centro de la cancha. Ataque Hernández con Berfi. La perdieron. Y a contraatacar con Borges. El kick de Borges. Y Hernández va. Y se la lleva Hernández. Y atención. Y va Hernández. Y sigue Hernández. La tira por un lado. Va por el otro. Se escraven en cinco yardas para los Pumas. Pero no sé si va a haber tiempo. Mirá. Era try. Por eso el gesto de frustración de Hernández. Se terminó el primer tiempo. Ganan los Pumas. 18 y 10. Pausa. ¡Gracias!